En el fondo del camino hay una silla, la galpina me rodea aquel lugar. La casaca del amigo está atendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos degastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con las sombras el sudor. En el fondo del camino hay una silla, la punta más aguda que hay que tener. Esa punta que lo mismo va a vender, en las ruinas que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembran rosas, que las unen a ese grande y vengan a ese mar. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas, peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción barata, y la compañía va de soledad. Siempre vale la lumbia de la brisa, aunque se llene de sillas la vela. ¡Gracias!